Hoy se anunció la creación de la primera fase del proyecto de interés social denominado Ciudad Lumen, diseñado para atender a ciudadanos con necesidades especiales y de la tercera edad. Para explicarnos en qué consiste este proyecto y cuál es el plan de su agencia, ante los recortes aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal, nos acompaña el secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches y gracias por tenerme aquí. Bueno, háblenos un poco sobre este proyecto que fue inaugurado hoy. Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de inaugurar la Ciudad Lumen, que se encuentra al lado de la estación Martí y Hernández. Es un proyecto nuevo en el sentido de que en esta primera fase se contemplan 142 unidades, para una segunda fase entiendo que será la misma cantidad de unidades. Cuenta con un financiamiento de 20 millones de dólares de lo que es los Low Income Housing Tax, créditos contributivos, y una aportación de 8 o 3 millones de home. Y de sección 8 va a estar, quienes van a ocupar las unidades son residentes que van a recibir de sección 8. Va a haber égidas y también va a haber personas que sufren de alguna discapacidad que son mayores de 21 años. Este proyecto también cuenta con la cualidad o la distinción de que la organización, iniciativa comunitaria, va a estar participando con los operadores de este proyecto, que está a cargo de la familia Colón, y los cuales son unos desarrolladores de primera clase aquí en Puerto Rico, y han desarrollado otros tipos de proyectos similares. ¿Está preparado lógicamente para personas con algún tipo de discapacidad? De discapacidad en su parte y también para personas que son mayores de 62 años. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en otro tema. ¿Qué efecto tendrá en el Departamento de la Vivienda la entrada en vigor del ajuste fiscal mediante la legislación promesa? Anteriormente, y hace varias semanas atrás, tuvimos la oportunidad de pedirle a la Junta, que solicitarle a la Junta, una línea de crédito de 30 millones de dólares con un cap de 51 millones de dólares. Fue nuestro primer encuentro con la Junta, aunque nuestra agencia, tanto el Departamento de la Vivienda como la Administración de Vivienda Pública, reciben fondos federales, y nosotros entendíamos, y también así lo entiende el Departamento de Vivienda Federal, que la Junta no tenía ningún tipo de jurisdicción sobre nuestra agencia, si lo tiene sobre las entidades bancarias de la isla. Por lo tanto, tuvimos que explicarle a la Junta sobre esta línea para qué era, que era precisamente para mejorarle la calidad de vida a las personas que sufren con discapacidades y con la obligación que tiene la agencia de cumplir con lo que es la sección 504 de la leyada. Ante ese escenario, pues la Junta accedió a que el banco nos proveyera esa línea de crédito, la cual está colateralizada con 51 millones de dólares en efectivo en nuestras reservas operacionales. ¿Y cuáles son los recortes que enfrentaría la agencia que usted dirige? ¿Y cuáles son las áreas donde más vulnerabilidad hay de que echar afecte? Bueno, nuestra agencia, la Administración de Vivienda Pública y el Departamento de la Vivienda tienen la cualidad de que funcionan a base cero, o anterioridad a lo propuesto por el gobernador. Por lo tanto, somos una agencia que fiscalmente está muy saludable. También contamos con un inventario nutrido de propiedades alrededor de toda la isla y podemos generar nuestros propios ingresos. Eso sí, recientemente se ilumbró un borrador en la Cámara de Representantes que anunciaba unos recortes a nivel federal y a nivel nacional de HOT. Esto, pues, dentro de las iniciativas del presidente Trump, de querer llegar más fondo a lo que es la defensa y olvidarse de las personas que realmente necesitan y los más vulnerables. Bueno, ¿y cómo usted entiende que se podrán manejar los residenciales públicos ante este nuevo escenario que se ha vecino? Bueno, actualmente, como dependemos actualmente de subvenciones federales y según los recortes que se ponen en ese escrito, que son especulativos, no queremos crear una alarma, una voz de alarma, pero ante ese escenario ya nosotros nos hemos preparado para, con nuestras reservas, las cuales están muy saludables, poder sopesar ese embate que nos daría. Pero la realidad del caso es que la mejor defensa que tenemos todos los ciudadanos y específicamente los decidentes de vivienda pública en defender esos fondos federales es, pues, tener personas en el Congreso y tener personas en el Senado que puedan defender sus intereses. Y eso nada más se logra a través de la estadidad y si no quisieran ese tipo de estatus, pues, a través de la independencia, pero la realidad es que esta dinámica que se da de estar rogando y de estar pidiendo constantemente, pues, se da precisamente porque no tenemos ningún tipo de poder en el Congreso. Bueno, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a usted. Y hasta la próxima. Pasamos ahora con Mardelis.